La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. A partir de que sea la próxima administración no va a haber niños. Que nazcan en pobreza extrema. Que no se vale, que vuelvan a nacer. Entonces esto se ha vuelto, y luego sacaron lo de los rusos, lo de las pintas en Venezuela. Que básicamente se ha vuelto ya la rita, la botana. Sí, eso es interesante. Eso de Ochoa, bueno, esto de Nuño y de Mead. Esta acotación de que no nacerían en caso de que gane el candidato PRI. Bueno, por poner ya candidato, pues es único, va o va. Bueno, también hay ahí sugerencias de que pudieran bajarlo, pero eso también es otro tema. Pero este asunto de que no nacerían, eso es importante, que no nacerían niños en pobreza extrema. Si esto ocurre, bueno, y eran los que criticaban el populismo. O sea, decir este tipo de cosas sin a la par ofrecer un sustento, sí, de una propuesta que lo consiguiera, pues es de chunga. Es como esta otra frase que decíamos del presidente de la República, que sube al ring a defender la campaña de Mead y atacar a López Obrador. Diciendo que ni perdón ni olvido, refiriéndose a la propuesta que ha tenido el morenista respecto de la cuestión de la seguridad pública, de una amnistía, etc. Es totalmente fuera de lugar, lo decíamos, porque el propio Peña Nieto, si algo se le ha criticado, es la impunidad en la que ha hecho vivir a México. Entonces no tiene, la verdad, no tiene cara para lanzar este mensaje. No hay sustento de ninguna especie para lanzarlo. Quisiéramos ver, vamos viendo, dijo el ciego, vamos viendo en estos meses que le restan a su gestión, que solucione uno de los casos emblemáticos. Esto, la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, por ejemplo, de los emblemáticos. Pero cunde por el país, por todo, de norte a sur y de este a oeste. Eso, la impunidad sigue, la desaparición de personas, sigue la violencia. Sigue, aunque ayer el procurador y aquí, lo voy a trasladar aquí, esta semana también el secretario de Seguridad Pública, decían que por primera vez en Zacatecas superan los asesinatos culposos a los dolosos y lo manejan ya. De todas formas, el procurador lo dice de una forma como muy tibia, como que parece que, pero no es una afirmación contundente. Sí, no son tiempos como de estar presumiendo todavía un resultado. Claro, o sea, a 15 meses, 15 días de iniciado este 2018, pues eso no puede, probablemente no pueda sostenerse. En fin, todas estas cosas, decíamos, dejan ver a un México surrealista, una serie de mentiras, una serie de falsedades, de enfoques chuecos, no sé cómo decirlo. Y todavía decíamos, no entramos a la campaña, esas penas. Sí, ya quemaron naves, ya quemó el PRI la nave de Venezuela y resultó en otra vez una burla. Ya quemó la nave de Rusia, de la intervención rusa y otra vez resultó en una burla que también está dejando claro cómo aún no se adapta el sistema de corrupción electoral, todo el régimen, por así decirlo, a esta nueva dinámica de pluralidad informativa. Por un lado tenemos, obviamente, a RT, la BBC, Dolce Vela, Al Jazeera, a Telesur, o sea, muchas televisoras estatales con intervención y ediciones locales, que contrastan con lo que dice CNN, que contrasta con lo que dicen los medios, La Jornada, que contrasta con lo que dice Televisa. Y a Leo Krause, a Francisco Martín Moreno, entre otros, se les ocurre inventarse una teoría sustentada en reportes extranjeros. O sea, se basan en reportes de injerencia de otro país para validar la intervención rusa. Para trasladarlo, ¿no? Un caso para pegarlo. Sin tener en cuenta, por ejemplo, de los rusos, me parece que en Estados Unidos pegaba, porque había históricamente la Guerra Fría, ¿no? Claro. La fobia. La fobia al ruso. Pero, pues, en México no existe tal cosa, ¿no? Y aparte también, ese rumor de los rusos lo aventó Trump, en primera instancia. Y le siguió Obama con decisiones diplomáticas de correr a los funcionarios rusos, que aquí no estamos viendo, ¿no? Realmente la estrategia de Meade y de Lozano, de salir y decir si hay, pues básicamente es un golpe a Videgaray, donde lo tacha de inútil. Y al país, por eso la presidencia lo desmiente, porque tú, en términos de la relación con los países, de la relación internacional, no vas a decir semejante cosa sin que tenga, a lo mejor, consecuencias diplomáticas con el país. Entonces, claro, la presidencia sale y dice, no, no hay elementos, y el otro, ayer, Lozano, sale otra vez y dice, no, le corrige según la plana la presidencia, pero sin tener otra vez argumentos. Ahorita estábamos diciendo, pero a quién se le ocurre, a quién se le ocurre contratar a Lozano, voy a decir que contratar, no sé, los acuerdos que tengan. A quién se le ocurre contratar a Lozano como un vocero, como parte de la vocería, como un coordinador de mensajes, a esa persona que tiene un trato. Que parece diarrea verbal, una verborrea violenta. Exactamente, ni siquiera respetuoso para manejarse, sería la última persona en la que podría pensarse para ocupar un puesto así, o sea, con una falta de seriedad total. Por eso estábamos discutiendo aquí mucho antes de que empezara, digamos, el programa aquí afuera de cámaras, si hay una estrategia o no, porque parece todo tan loco, tan disfuncional en la campaña priista, que no se nota detrás una estrategia, un seso que esté realmente pensando lo que están haciendo y lo que están diciendo. Están dando palos de ciego, dicen. A mí es conocido, pero por este tipo de locuras, ¿no? Porque básicamente la agenda mediática ha sido, y en las redes, es la chunga, ¿verdad? Ese es el problema. Anaya ni siquiera ha estado en el radar. Ha sido la chunga de los rusos y esta burla... Pero necesita la campaña de mí de una cosa así. No, yo creo que no. Y más porque a mí lo presentaron como una persona seria, tecnócrata, que sabía hacer las cosas. Sí, sí, sí. Y entonces ha metido la pata en repetidas ocasiones. Ahora la última metida es esta. De Trudeau. Dicen los mercadólogos, amigos del PRI, benchmarking que utilizó para hacer un spot similar de Trudeau, con obviamente el tema de la pobreza, que él sí sabe, cuando los resultados están... Cuando menos la percepción de la gente es que no ha habido combate a la pobreza. Está impresionante este asunto de Guasa, de chunga, el hermano de Margarita Zavala también que se quiere subir al rinco. O de extrema torpeza. O de extrema torpeza. Y le meten una pena, ¿no? De cuatro a uno creo que va. En ese asunto de las nuevas tecnologías también decíamos hace un momento, que las campañas electorales, los propios políticos, los personajes públicos han entendido o no han... a medias o no han entendido absolutamente nada de dónde estamos posicionados actualmente con el asunto de las redes sociales. ¿Cómo viaja la información? ¿Cómo puede replicarse en cuestión de segundos? Cuando hablan, León Krause, de que hay una intervención real rusa y menciona este estudio del Senado gringo, inmediatamente le replican y también le pueden decir, a ver, si queremos hablar de intervencionismo foráneo, recuerda a Díaz Ordaz y a Echeverría, con documentos desclasificados de la CIA. Ahí sí, documentos desclasificados de la CIA para decir que estuvieron... Sí, recientemente, bueno, en el sexenio de Calderón, cuando mataron a un agente de la DEA en compañía de un marino... No, México tiene una historia larguísima de intervención norteamericana, digamos, visible e invisible. Pues sí, yo digo que es un error. Ahí sí está documentado. Mira, porque aparte, aparte, no están viendo que está el Mundial en Rusia, entonces conforme pasa el tiempo, la percepción de Rusia va a mejorar. Bueno, eso también es un punto interesante. Eso no lo habían pensado, pero es cierto, va a ser como Rusia por aquí, Rusia por allá, pero no... Entonces al final van a relacionar a Andrés Manuel con una cosa bastante positiva, salvo quizás estén planeando en estas conspiraciones de que la selección nacional se un fracaso por culpa de Rusia, y como Rusia está ligada a Andrés Manuel... No, ya, eso ya, pues decíamos que ya es chunga, ¿no? Eso ya es cotorreo, ya es cotorreo. No, pero yo solo esperaría que la verdad las campañas sean de otra forma, ¿no? De todos los candidatos, porque también Andrés ha caído en este... Pues a lo mejor se siente, no tiene necesidad de dar más ante el nivel de sus oponentes y los cuestionamientos de salir y botanearse, ¿no? De recetar amlodivio, bueno, un medicamento... Ah, el medicamento este de la presión arterial, sí. Este, de esperar en Veracruz que surja el submarino ruso que le va a dar el oro. O sea, eso ojalá no sea la dinámica, ¿no? Es válido como hacerlo, pero que no sea la dinámica, ¿no? Es importante porque el país está, lo hemos dicho, en una situación tan grave, o sea, dramática, realmente este es un momento histórico de México dramático por, decíamos, los muertos, los desaparecidos, la corrupción, la pobreza, la desigualdad, una serie de... Y entonces estos están... Ahorita se me vino hasta la imagen esta película de Chaplin, de Hitler jugando con el mundo, ¿no? Exacto. Con la pelota, ¿no? El globo. Sí, ¿no? Con el globo. Yo entiendo que es el escenario que le favorece a Andrés, pues, ¿no? Pero, pues sí, o sea, un poquito eso de sacar que se anda cortando el pelo. Hay un sector, hay un sector, por supuesto, de mexicanos, yo creo que la mayoría quizás que están esperando, sí, propuestas, que están esperando soluciones, que están esperando escuchar de los equipos de campaña y de los candidatos propuestas serias para esta problemática gravísima de México. Y sí, nos podemos entretener mucho con sus ocurrencias, decíamos, no necesariamente sus estrategias, ya duda uno que eso sea su humor involuntario. A lo mejor yo me quedo pensando por la personalidad de Lozano, que siguen despreciando al pueblo de México, siguen pensando que se paran, yo siempre lo digo mucho por el trato que tenemos a veces con los funcionarios, piensan como que se paran y dicen lo que se les ocurra y ya eso es suficiente para que todo mundo les crea y que sea así. Siguen menospreciando a la gente que tienen del otro lado. Pero vemos esto, las redes sociales como inmediatamente... Por eso decíamos no lo han entendido. Exactamente. Y aparte, las redes sociales ya son un insumo con su obvia necesidad y un estricto apego al periodismo serio, son insumos ya para los medios tradicionales. Una metida de pata en las redes sociales. Por ejemplo, lo de, a nadie lo explotó tanto, pero la reacción también inadecuada de Indira Sandoval para defender a su esposo, pues también es inadecuada porque ella ya forma parte de un próximo gabinete y le debe dar una estatura distinta. No la de una esposa de enojada porque agreden a su esposo. Sí. Pues no, el señor Ackerman se lleva, que aguante. Sí, sí. No, y Ackerman tiene elementos suficientes para... Pues sí, ¿no? Pero Indira no necesita estar metiéndose en un debate agrediendo. Ese es el asunto que no tendré en este momento. Pues ojalá que todos se tomaran el medicamento ese que recomienda AMLO para que le bajen a la presión. A la presión, sí, sí. A serenarnos y estar hablando sobre los verdaderos temas. Exactamente. Y no hay que olvidar ahorita esto que decía al inicio del Fonden, Virgilio Andrade, José Antonio Mide en la Secretaría de Hacienda, Bansefi y Virgilio Andrade. Es que todos los caminos llevan a Hacienda. Es que todos los caminos llevan a Hacienda. Eso no puede tampoco eclipsarse por esto. O sea, no podemos eclipsar ese caso tan sensible para los mexicanos. Es que cada semana sale un caso sensible para los mexicanos. Pero el sismo que provocó lágrimas, que movió, que cimbró. Que se capitalizó tanto mediáticamente y todavía lo está haciendo el PRI con estos spots donde está diciendo que donaron tanto y que van a ser muy transparentes en lo que hizo el PRI. Este dolor que se utilizó tanto para llevar agua al molino de aquí y de allá. Ahora, cómo es contrastante que los medios tradicionales, ya hablo de la televisión abierta, ahí está prácticamente desaparecido. O sea, está desaparecido. Puedes ver todo menos ese tema y, por supuesto, menos que salga este nombre de Virgilio Andrade, que salga este vínculo con Hacienda, que salgan... Es que recordemos... Es que recordemos que Bansefi depende de Hacienda. Claro. O sea, el jefe de Virgilio era... Sí, quien lo designa. Quien lo designa, Smith. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.